Gracias a la Municipalidad de Limón, gracias al Comité Cantonal de Deportes. 4, 3, 2, 1. Dios les bendiga, coordenadores. Y así vamos a iniciar la primera etapa de la Vuelta, la Vuelta Ciclística del Caribe 2012. La Vuelta Ciclística del Caribe 2012. La Vuelta Ciclística del Caribe 2012. La Vuelta Ciclística del Caribe 2013. La Vuelta Ciclística del Caribe 2012. ¡Suscríbete al canal! 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 Creo que venimos con buen ritmo. Igual hay que darle méritos a todos los de la fuga porque hicieron un gran esfuerzo. Bueno, nosotros al final supimos aprovechar las fuerzas y el esfuerzo de ellos y se nos dio la etapa para el equipo. ¿Cómo fue ese cierre? Porque es prácticamente por un tubular y medio, como les estaba diciendo, de fotofinish. Sí, claro. Al final me atacó Steven. Tuve que ir por él aquí en los últimos 200 metros y ya era el sprint. Entonces me mandé con todo lo que tenía, las últimas fuerzas. Y bueno, yo creo que yo era el más fuerte. Entonces nunca volví para atrás. Me sentía confiado. Y bueno, por dicha, al final me dio la fuerza para poder ganar. Fue un cierre donde no había como un sprinter claro o favorito. Marco, ¿qué tan pareja dejaba eso para el cierre? Me explico. ¿Por qué no habían corredores que fueran rápidos? Sí, claro. Yo la intenté desde, como faltando cuatro kilómetros, la intenté para tratar de restarles fuerzas a ellos. Porque yo sabía que al llegar aquí al sprint se me complicaba un poco a mí porque yo no soy sprint. Ese es de hecho mi punto débil. Pero bueno, por dicha, se nos dio la etapa para el equipo Junta de Protección Social Bicicleta Yaya. Y bueno, felices y mañana, hora de descansar y pensar en la etapa mañana, a ver qué vamos a hacer. Marco, bueno, viene un buen momento, usted lo acaba de decir, después de campeonatos nacionales, están en una curva alta de rendimiento. Sí, claro. La semana pasada terminamos el campeonato nacional, entonces estamos en buena forma. Y ahora después de esta carrera descansamos un poco. Ya empezamos un poco, una pretemporada muy pequeña. Ya con miras a lo que viene ya, lo que son las vueltas. Creo que vamos por buen camino. El equipo está bien. Todos en general estamos muy bien, muy fuertes. Y estamos haciendo una primera mitad del año muy buena. Creo que más de lo que la mayoría se esperaba de nosotros porque nos falta gente importante como Juan Carlos. Como Román que está en España. Y Gerson que todavía no lo hemos podido recuperar. Pero bueno, aquí estamos presentes. Esto es un equipo y cuando no está uno, tiene otros que respaldarlos. Y aquí estamos nosotros presentes, respaldando a ellos que no están. Una última pregunta. Más de 10 minutos de ventaja. ¿Cómo analizarlo? ¿De qué era mañana? ¿Y si les sorprendió la actitud del rostro del lote? Sí, claro. No sé atrás qué pasó. Creo que se quedaron cuidando. Y bueno, como les digo, ahora descansar y ahora con mente fría. Pensar en la etapa mañana. Ver qué vamos a hacer. Porque los otros equipos nos superan en doble la cantidad de gente. Pero bueno, como les dije, estamos en un buen nivel. Todos nos sentimos muy fuertes. Y creo que podemos hacerle frente a esta situación. Sí, creo que gracias a Dios es una carrera bastante bonita. La intentamos desde el principio. Y pues propusimos en la carrera. Hicimos el desgaste durante la carrera. Tanto el equipo de Coronado como con la gente de Frijolitos. Y pues hablemos con la gente de la Junta. Pero en realidad nunca quisieron colaborarnos. Pero había que aprovechar la fuga. No podíamos esperar a que nos llegaran de atrás. Ya que aunque la gente de la Junta no nos colaborara. Era mejor cargárnoslo todo el día a rueda como lo hicimos. Pero tener opciones de ganar la carrera. Ya que esta era una etapa para Sprinter. El cual el equipo pues no es fuerte en este tipo de eventos. Pero gracias a Dios estamos segundo y terceros con el mismo tiempo. Quedan tres etapas, dos etapas más. Y esperamos en Dios pues estar ahí buscando el primer lugar. Y sobre todo tratar de mantener esa distancia tan buena. Ahora la Junta va a tener que controlar la carrera. Pues vamos a tener que verlos obligados. Van a tener que poner el pecho al viento. Y la carrera está muy bonita. Está abierta. Ahora vamos a descansar. Y el equipo de Coronado vino a ser protagonista. Como le digo. Y aprovechamos esa fuga muy temprana. Prácticamente como dejó el kilómetro cinco. Y pues gracias a Dios nos dio las fuerzas para llegar a la raya. ¿Le sorprendió cuando la fuga tomó casi los 15, 19 minutos de venta? Sí, en realidad sabía que la rivalidad entre ambos equipos de Economy y Pizza Hut. Pues la gente de Pizza Hut iba a esperar que Economy se cargara la carrera. Y pues la gente de Copenhague sabe que no. Que tampoco las carreras son así. Esto pues tienen que buscar y trabajar. Realmente se están volviendo las carreras pues un poco raras. La gente quiere solo que vayan a rueda y que los lleven hasta la raya. Pues eso no es ciclismo. En realidad si nos esperamos así se van a pasar y suceder carreras muy feas. Como lo que está pasando hoy al final. Bueno, sí. Sabíamos que era una etapa plana. Se habló que habían equipos que tenían hombres importantes para la llegada. Como era Nudarra y Guillén. Entonces se decidió que ellos propusieran la carrera. Ya que siempre el equipo Economy Gallo-Copenhá es el que propone las carreras. La que llevamos todos los hombres al frente a poner paso. Entonces decidimos que los demás equipos propusieran algo. Se hizo la fuga y el lote como decimos nosotros se paró. La decisión del cuerpo técnico fue quedarnos tranquilos. Y esperaba que los demás equipos propusieran algo. Mientras adelante sacaban ventaja. Pero realmente ya esa fue la decisión que se tomó en el equipo. Y había que respetar la decisión del encargado en ese momento. Y ahora cómo mira el panorama con 7 minutos. Que viene siendo usted el mejor ubicado de su equipo. O sea para pelearlo y quitarse 7 minutos de encima. Sí, se hizo otro grupo ahí que perseguía. Tratando de descontar un poco. Decidimos poner hombros por el frente para tratar de descontar un poco el tiempo. Que era bastante. Sabemos que era muy difícil descortar el tiempo. Pero intentaremos mañana. Mañana es una etapa donde se puede dar también una fuga importante. Y se pueden sacar bastantes minutos. Entonces ahí estamos todavía tratando de dar la pelea. Y ahí vamos a tratar de buscar mañana la fuga. Eddie, indistintamente quién tenía que proponer la carrera al final. ¿Siente que fue la mejor decisión el no haber perseguido en un momento determinado? Porque se está perdiendo la carrera igual. Sí, bueno. Siento que los demás equipos eran los que tenían que proponer. Bien por los hombres que hicieron la fuga y supieron ir al frente. Y valientes al frente. Si no me equivoco eran 6 o 8, eran pocos. Y sabíamos que eran más de 100 kilómetros por el frente que tenían. Se deshidieron y se fueron por delante mientras el grupo se paraba. Ahora queda esperar a ver cuál es la decisión del equipo para lo que se va a hacer en la etapa mañana. Un aplauso para Marcos Salas. Ahora sí, el señor alcalde Néstor Matis le hace entrega de un cheque por 100 mil colones también. Epa, mi platica ahí. Porque presidente del Consejo Municipal. Un aplauso para Juan Falla de Frijoles Tiernitos. ¿Qué manera? Día de Meta Polantes. Ejecutivo de Justic. Ahora sí. Sub-23. Gustavo Winches. Un aplauso para Gustavito. Sub-23. Muchacho, 23, 22 años. 19. Imagínate esta... ¿Qué manera, Marquitos? Un aplauso para Marquitos. ¡Ah, dos camisas! Bueno, ahora sí. Le pegó el premio Oscar del Grupo Justic. Así que esa fue la premia. ¡Adiós, amigo! ¡Buena ver, muchachos! Un aplauso. 140.